Bueno, bien mandados. ¡Ay, está bien! Acerca de Avia, hace dos horas, un asesinato vicioso que sucedió en el rincón de Wilder y Sidelander. Esto fue porque, sinceramente, muy triste que la víctima es una persona que todos sabemos. Famoso para su gran queso que hace, contando a la tristeza y su renuncia de swedish, Vladimir Schnurkenheim. Un witness inocente de bystander el crimen y tiene la longitud en pies. The footage you are about to view may not be suitable for all young children. Parental advisory is recommended. ¡Yale, yale, yale, yale! Uuuuuh ¡Yo leí! Uuuuuh Usted morirá Un plazo no me mata Usted alteraba el orden público con su tonto Cantando a la tirolesa Además yo quiero su queso